Bueno, ¿cuáles son las actividades que van a iniciar este lunes? ¿Esto qué está destinado a abuelos mayores de 60 años? Sí, sí, sí. ¿Mayores de 60 años? Mayores de 60 años o puede ser también alguna persona de riesgo que necesite y tengamos que tener cuidado urgente. ¿Y ustedes lo que van a hacer es tramitarle el turno ante el Ministerio de Salud de la Nación? Claro, nosotros nos metemos en la página del Ministerio de Salud de la Nación y tratamos de conseguirle el turno, después lo llamamos, lo notificamos y le decimos el día del turno que le corresponde. Para la vacuna contra el COVID, este es el tema. Sí, sí, sí. Bien, esto mañana ¿por dónde empieza? Este lunes 8 de febrero ¿por dónde empieza? Bien, para mañana tenemos pensado acá en el centro, en el barrio Cooperativa y después el miércoles vamos a ir recorriendo por el Daniel Sáenz. Bien, mañana entonces el Cooperativa y después el día del 2. Bien, 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 bien. Bueno, este es uno de los temas que van a trabajar en febrero y los otros dos. Este es uno de los temas que vamos a trabajar en febrero con la concienciación de la campaña de salud. Ahora tenemos dos temitos más que es la vuelta a clase, tratar de poder concienciar a los nenes, instruirlos y enseñarles métodos de prevención para que no se contagien. Y después vamos a estar con el tema de la violencia de género que eso lo trabajaremos en la tercera semana. En la tercera semana. De febrero. Bien, bien, bien. Dale, muchísimas gracias.